Muy buenas a todos, soy Silk y estoy hoy en un unboxing, bueno me he traído a Cloud, bueno lo voy a dejar un poquito por ahí, pero tengo un plan lorito y no Vamos a guardar un momento por aquí, para que lo vea, ¿por qué? porque es un unboxing de Dissidia Final Fantasy NT, vale Tenemos aquí, este es el press kit que me han mandado de Cochmedia, que estoy súper agradecido, vale Tenía muchas ganas de este juego, tuve la suerte de jugar en las recreativas cuando fui a Japón, cuando todavía estaba digamos en beta Tuve la suerte también de jugar a la beta cerrada, jugué también a la beta abierta, no tanto como pude, como que hubiese querido Porque no tuve tiempo, vale, pero da igual, lo tenemos ya aquí para poder disfrutarlo, los japoneses ya lo están disfrutando a tope O sea, a muerte, porque he salido antes a ellos, y bueno pues voy a abrir lo que sería ya el juego, vale Bueno, voy a apartar un poco para que no os sature un poco el micro, el tema de... yo esto tenía que haber venido preparado, como siempre Pero no, confío en el poder de mis uñas versus el plástico, espero que no tengamos un bonito duelo en el que salgo perdedor No, ya está, ya está, ya está la victoria ganada, una vez sale de la esquinilla, lo demás ya sale solo Vale, estoy leyendo aquí, entra en la arena, las leyendas te están esperando, bueno, para el que no lo sepa Que yo supongo que todo el mundo lo sabrá, pero igual alguno no lo sabe Dissidia Final Fantasy ya hubo dos juegos anteriormente en PSP, a los cuales también les dio mucha caña Que fueron Dissidia Final Fantasy y Dissidia Final Fantasy 012 Y esta, digamos que es como una... que sigue la historia, vale Y sigue en Play 4, bueno, esta es la edición limitada con la Steelbox, vale Aquí delante tenemos a Lightning, Water of Light y Cloud Strife Y por detrás tenemos a Fyrion, Bard y Terra A ver, vamos a ver si se puede ver bien Hoy espero que no me trolee mucho la cámara con el tema del enfoque Vamos a ponerlo así también, ahora por... por aquí Yo creo que se va a ver bien Y vamos a abrirlo, a ver Vale, bueno, tenemos aquí un código de registro del producto de Square Que nos voy a enseñar, vale En instrucciones, antes de utilizar este producto voy al menú de ajustes de seguridad de la consola Bueno, supongo que esto es un poco común a todo Y bueno, aquí está lo que sería el disco de Dissidia, vale Vamos a verlo ahí, súper guapo Y dentro veo unas armas, veo la de Squall, que la reconozco fácil El sablepistola Voy a quitar el disco, vale Con muchísimo cuidado de no rayarlo Bueno, se ve ahí al Warrior of Light Se ve ahí dentro Bueno, se va a reflejar todo Voy a intentar... No sé si se va a hacer posible Bueno, está ahí una ilustración de Warrior of Light Igual así un poco más Yo creo que así se ve un poco Bueno, todo lo mejor que puedo, vale Porque refleja en la cámara Y... Y no se ve muy bien Vale Y ahora por aquí, bueno Pues esto sería lo que traería La que no es la edición limitada, no Pues eso El logo Y detrás, pues pone eso Entra en la arena Las arena están esperando Y se ve un poquito eso Pues explica un poco Es un combate de estrés contra tres Y bueno, y aquí vamos a lo interesante, vale Esto que es lo que sería el press kit Que esto no está a la venta Que he visto algún comentario por ahí Porque te ha llegado más gente No está a la venta Y... Vamos a ver qué tal Bueno, la caja es chulísima Para empezar Siempre, pero a mí me gusta, vale Y vale Tenemos aquí A ver si lo veis Una lata pone Potion Vamos a ver Square Enix Sale El Warrior of Light También va a reflejar Sale Warrior of Light Voy a intentar ahí Y pone Visibia Final Fantasy Y en T Potion Es una Potion Potion ¿Qué más sale por aquí? Garland Sí, sale Garland Si se puede ver Así tirado parece que se ve un punto Y ya volvemos un poco A la otra imagen La voy a abrir La voy a abrir Y la voy a probar Creo que es como una bebida energética Pero no estoy seguro La verdad Quería mirarlo antes de Mirate Potion Bueno Campai Sí, es una bebida energética No sé No sé No sé deciros el sabor exactamente Sabe a la bebida energética No sabe mal Y tampoco deja un regusto Energy Drink Contents No recomiendo para niños Embarazadas Y personas sensibles a la cafeína Pues una bebida energética Que bueno Está guay A ver quién duerme esta noche Vale, lo siguiente Ah No me he traído ¿Ves? Como si me hacía falta algo Esto Si no estoy equivocado Y no me engañan mis conocimientos Son Eh Unos Protectores O unos Eh Cubre joystick Vale, esto sería Esto iría aquí En los mandos En los manditos Iría aquí encima Para que sea Creo que más fácil O más fluido No lo he probado La verdad Sí que he visto alguna vez Eh Pues eso Alguno por ahí Nunca he comprado Pero creo que es para que Se mueva mejor O que se hace mejor Que no se deshace tanto O que ayude a la fluidez Mejora El rendimiento Por así decirlo De El tema de los De los De los Joysticks Que pone que no está a la venta También Os lo digo Pone No te forza Ahí abajo A ver que más tenemos aquí Tenemos aquí Bueno, bueno Hay cosas aquí Bueno, el productor Ichiro Ah Espérate Que es doble Ichiro Hazama Trabajo en una serie De Final Fantasy Por al menos 20 años Trabajé en Final Fantasy 8 Como Como manager Productor Y Y todavía tengo El sable pistola Que usamos en En nuestra oficina Vamos Está súper motivado Con el sable pistola Trabajar en Dissidia Final Fantasy Ha sido Bueno Tengo que viajar por el mundo Nos contó un poco Eso Que más de 7800 combates De Dissidia Y su winrate Es de Un 38% Ha estado Como unas 650 horas Jugando al juego Vale Bueno Y viene firmada Por él Y por detrás Está Takeo Kuhiraoka Que es el director Que ha crecido Jugando a Final Fantasy Y también Nos cuenta También Estuvo trabajando En Kingdom Hearts 2 Que recuerda Lo duro que fue Crear a Sephirot Para el juego Mientras veía Advent Children Para tener referencias Del personaje Que hay Sobre unas 3000 Cabinetes de arcade De Dissidia En Japón Nos comenta Ha jugado Con unos 9000 combates Y su rango De victorias Sobró un 45% Dice 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 Cuidado Alrededor de La mitad De mis derrotas Eran porque Hazama El otro Estaba en mi equipo Y bueno Viene firmado Y muchas gracias Por jugar Final Fantasy Dissidia Y tenemos también Unas TCG Promo set Inglis Y de momento Se ve A Warrior of Light No tengo ni idea Yo sé que juego de cartas Las voy a abrir Porque para que van a estar cerradas Las voy a abrir con cuidado Porque no Cuando digo que No vengo preparado Pero no pasa nada Quiero abrir Despacito Porque tampoco me quiero cargar el plástico Y tampoco quiero Bueno Pues me cargué el plástico Pero bien Pero no pasa nada Vale Las voy a abrir sutilmente Y luego las voy a colocar Ahí En el plástico Vale Pues es una carta De Warrior of Light Tenemos una carta De Cloud Por Dios No se nota Quien es mi Se lo lleva aquí En la camiseta Y una carta De Lightning X Bueno Esto de X A mi Claro Lo poco que me suena Es del Pokémon Pero Pues será algo parecido Una Lightning X Ya Ahí todo basta Ahí hay más No Y pone Pues eso Unos codiguitos Yo creo que será No sé si es que Para móviles O tal Ahí os pongo Espérate Ahí en grande Pone Europa Japón Y Norteamérica Los Quercote Mola la verdad No entiendo mucho La verdad De esto de las cartas Pero las cartas Molan un pegote Aunque solo sea Deciría Final Fantasy 1 Deciría Final Fantasy 17 Y 13 Es lo que me marca aquí Mola Mola mucho Pues hasta aquí El unboxing No me dejó nada De enseñar La verdad que Eso Que Tenía muchas ganas Este juego La historia Va a estar segura En el canal Seguramente Haya directos No sé si habrá Alguna cosita más Seguramente jugando También con vosotros Si lo tenéis Y esas cosas Y nada más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo A mí sí A mí me ha encantado Y la poción La voy a dejar Para otro día Porque si no es Conoche No se duerme Y quiero dormir Que nada más Espero que os haya gustado Mucho Que si es así Que le deis a like Y que nos veremos En próximos vídeos Adiós